hola muy buenos días bienvenido a mi canal con y canarias estamos en la playa de más palomas hoy lunes 29 de noviembre 2021 una amanecer bonita como pueden ver son las siete y media y el sol está saliendo exactamente a las 7 y 34 se va a despedir hoy a las 18 y 6 minutos una mañana fantástica algunas nubes y las nubes nos van a acompañar durante el día vamos a tener intervalos nubosos en la mayor parte del día las temperaturas han refrescado un poquito ahora mismo tenemos 17 grados así que eso ya para el sur de gran canaria es bastante fresquito visibilidad está a 30 kilómetros y el viento sopla con una fuerza media de 16 kilómetros por hora pero habrán rachas de viento con 30 la humedad está al 66 por ciento y no esperamos lluvia las máximas subirán a 21 22 grados durante el día y las mínimas bajarán son unos 15 16 por ahí más o menos aquí un paseo en la playa para comenzar el día de verdad una mañana bonita que queremos más poder estar aquí en nuestro pequeño paraíso y siempre decimos muchas gracias gran canaria por poder estar aquí con esto me despido un saludo y hasta la próxima